Carlos Morales Vázquez quiere echar a locatarios que por más de 45 años han estado establecidos a un costado de la presidencia municipal. Los baños son cubridos, los baños son cubridos. Si ustedes las arrancan, eso es de su cojo. Ahorita ya no se ha presentado en la denuncia rena. Yo vengo de un cáncer de seno y ahorita que quiero trabajar resulta que los señores se ponen perros porque así está ese señor Zapata, sin escucharlos. Y nosotros tenemos que seguir trabajando. No puede ser así después de estar tantos años acá. Acompañado de más de una decena de policías municipales, el consejero jurídico del ayuntamiento, Jorge Enrique Zapata Nieto, pretendió intimidar a los comerciantes. Ellos a nosotros no nos han podido cobrar el predial. Nos piden que nos desconozcamos como estamos acá. Yo aquí tengo mi papel del último pago. Que pudo recibir el municipio. Tengo mi recibo de luz. Estoy dada de alta en Hacienda. Eso me acredita como dueña, no como dueña, sino como locataria de este local. Ni ellos tienen sus papeles en orden, los deprediantes. Voy a decir por qué. Porque el día que nos vinieron a dejar la notificación, el día lunes, no este lunes, el lunes pasado, con decirte que traen un papel todavía de una persona de aquel lado de un local que ya falleció, o sea, con decirte, o sea, que ellos no traen en orden ni los papeles. No saben ni quiénes estamos, ni saben de dónde somos o cuánto tiempo tenemos trabajando. Las personas afectadas en su mayoría de la tercera edad denunciaron que desde la llegada de Carlos Morales Vázquez han sido víctimas de amenazas. Ellos a fuerza quieren que nosotros firmemos un contrato de arrendamiento. Y según la ley, nosotros cuando ya seamos arrendatarios, ahí sí nos van a tronar los dedos y nos van a venir a hacer lo que ellos quieran. Entonces yo les he dicho que yo no voy a firmar. Y tan ha sido así que un presidente que estuvo, fuimos a depositar al tribunal. Ahí tengo mis papeles. Ella depositó, ella depositó, doña Mari y yo. ¿Qué vino? ¿Qué dijo el señor? Vino una vez un señor, un licenciado, que le diéramos la firma para que fueran a retirar el dinero. Hasta ahorita nosotros no sabemos si lo retiraron o no. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.